Es la última semana de clases aquí en la División de Estudios de Postgrado de la UNAM. Entregamos calificaciones de nuestros alumnos esta semana. Y vengo ahora a ser sinodal a un examen de especialidad en Derechos sobre Violencia Obstétrica. Esta semana hay nerviosismo en los alumnos porque son los exámenes finales y entregamos calificaciones. Un saludo a toda la comunidad universitaria, a los maestros. Es un honor ser el catedrático de esta máxima casa de estudios, la UNAM. Y me han tocado grupos de alumnos y alumnas en la maestría muy buenos, muy inteligentes, activos, innovadores. Este semestre no fue la excepción. Tuve muy buenos alumnos y alumnas. Ánimo. Arriba la UNAM. ¡Goya! A la sustentante, felicidades, doctora. La verdad es que me sorprendió mucho la forma en que fue elaborando su tesis. Este documento que usted presenta para obtener el grado de especialidad en Derecho Sanitario sobre la violencia obstétrica y el derecho de protección a la salud en los servicios de atención pública en México es novedoso.